Cumbiándolo 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 Mujercita hermosa dueña de mis sueños Eres tan bonita pero tienes dueño Serán tus ojitos que me han hechizado O tu dulce boca que me he enamorado Mujercita hermosa dueña de mis sueños Eres tan bonita pero tienes dueño Serán tus ojitos que me han hechizado O tu dulce boca que me he enamorado No me des tu amor yo me desespero Ojitos hechicero yo por ti me muero No me des tu amor yo me desespero Ojitos hechicero yo por ti me muero Cumbiándolo Mujercita hermosa dueña de mis sueños Eres tan bonita pero tienes dueño Serán tus ojitos que me han hechizado O tu dulce boca que me he enamorado Mujercita hermosa dueña de mis sueños Eres tan bonita pero tienes dueño Serán tus ojitos que me han hechizado O tu dulce boca que me he enamorado No me des tu amor yo me desespero Ojitos hechicero yo por ti me muero No me des tu amor yo me desespero Ojitos hechicero yo por ti me muero Ya nos encontraste Ahora te invitamos a que te suscribas y actives la campanita Para que veas videos todos los días De la mejor cumbia del mundo Estamos cumbiando el mundo Si señor Bienvenido Despertar 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 Despertara CC por Antarctica Films Argentina